Ahí estaba intentando despejar Lozano, la pelota termina impactando en la mano. Creo que es clara la reiteración televisiva, Fede. Sí, por más que vaya a buscar el cabezazo, le pega la mano antes de la cabeza. Y la mano la sube en el momento. Bueno, acá está en juego el Invicto Rochet, ¿no? A nivel local. En esta definición del penal, más allá de empezar perdiendo, está el Invicto Rochet también que se puede terminar. Señoras y señores, acomoda la pelota Ramiro Quintana. Habla con el Gigliotti, le habla a Dible, al arquero tricolor. Seguramente Férez esperando la confirmación del VAR. Creo que observando la reiteración no hay ninguna duda que el penal es claro por parte de Lozano. Todos le hablan a Ramiro Quintana. Va a llegar la orden del árbitro. Se acerca también Treza, se pone delante de la pelota. Estamos pasando 19 minutos y medio de este primer tiempo. La chance para Plaza Colonia de poner el primer gol de la noche. Ahí va Rochet, le va a hablar a Quintana. Toma agua el chino, toma agua el capitán de Nacional. Vaya hacia su barco, le dice Férez. Toma carrera Quintana. La gran chance para el Pata Blanca de poner el primer gol de la noche a los 20 minutos de este primer tiempo. Momento de incertidumbre, momento que puede ser de emoción. Va a llegar Quintana para orden del árbitro. Llega, va Quintana. ¡Gol! 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 ¡Amarga, me subió! ¡Gol! ¡Gol! Del Pata Blanca Quintana de penal, el remate al medio del arco. Hacia el otro lado fue Rochet, se termina en invicto del arquero tricolor. Y Plaza Colonia que no había tenido ninguna chance clara en 20 minutos. Con la pena máxima la encuentra Quintana. ¡Gana el Pata Blanca 1-0! De un claro error de un jugador de Nacional, en este caso Lozano, le entrega la única chance del partido a Plaza que define muy bien Quintana. Había que hacerlo. Era muy pesado poder hacerle un gol a Rochet después de todo lo que se venía generando, pero terminó ganando el jugador Pata Blanca. El arquero de Nacional fue a la derecha, lo patea al medio, espera que se vuelque, y ahí lo patea muy bien Quintana para aprovechar el error de Lozano y poner a Plaza arriba. Nacional va a tener que convivir con el tema ahora anímico de empezar atrás y, bueno, tener la paciencia de poder revertirlo. ¡Golazo de Cololó! 8-90. ¡Gana! Pero Nacional encuentra ciertas debilidades de Plaza en ese costado. Se va a adelantar Zabala. Va a llegar el córner desde la derecha. Se va a adelantar el 22, atención, por arriba Nacional busca empatarlo. El centro que va al cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Coelho! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional del zaguero goleador! Apareció Coelho ganando en el área rival para poner el empate a los 37 y medio del primer tiempo. Lo buscaba por todos lados Nacional lo encontró el brasileño para dar ese toque de tranquilidad que necesitaba el equipo. Pero, repito, está el 1-1 en el parque. Lo mérito los había hecho Nacional para encontrar su gol. Lo encuentra de pelota Quibeta. La pelota vuelve a ganar por arriba y le da mucha potencia. El cabezazo del arquero estaba bajo los palos. La pelota lo supera. Vuelo y el 1-1 era muy superior. Solamente por un error individual el partido lo estaba perdiendo. Encontraba muy bien el juego por la banda derecha y aparte ya le venía marcando la cancha del juego aéreo. ¡Golazo de Cololó! 8-90. ¡Va Torito Rodríguez soltando el balón ahora por el sector izquierdo! Busca Lozano por el medio Rodríguez. Por derecha se muestra Carvalho. Le marca el pase Treza. Ahí corre el 19. Se manda Treza. Busca pisar en área. Cañó Greysen. A Treza tiene el segundo remate. ¡Está! ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Treza lo hizo. Y en dos minutos da vuelta al partido Nacional. El error de Greysen que patiró. Y ese error le cuesta el gol. ¡Tresa lo hizo! Había sido importante Treza. Desbordando una y otra vez por la derecha. Tuvo la revancha la banda a guardar. Lo gana Nacional. ¡2 a 1! Siempre venía jugando para la derecha Nacional. Le había faltado claridad en alguna definición a Treza. Pero acá se aprovechó de levantarse más rápido. Los dos terminan casi patinándose en una situación en la que Treza quiere hacer un control. Lo que pasa es que mientras Greysen estaba en el piso, Treza ya se estaba parando. Y después el mérito de cruzarla y cruzarla arriba. Merecida remontada de Nacional. Precioso gol de Alfonso Treza por la forma en la que cierra la jugada. El remate cruzado arriba. Tenía opción de pase hacia el medio. Pero bueno, venía de resolver bien dos ataques. Con una pelota que le había sacado Virín. Con otra pelota, tres dedos al palo. La tercera fue la vencida para Treza. Golazo para Nacional que en dos minutos se tranquilizó y pasó a ganar. Golazo. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Toca, ganarra, pelota más uno. Juega al medio mal. Sale Treza, toca para Ramírez. Juega de primera hora para Caraballo. Ya pica Treza por el medio. Aparece Zavara por la izquierda. Corre el campo. Ahí está Treza. Suelta al medio. Mira para Zavara. Está el tercero. Golazo. Gol. Gol. Amarga me subió. Golazo de Nacional Zavara. La colgó del ángulo superior izquierdo. Imposible para Virín. Y Nacional definitivamente le pone la lápia al partido. Va a ganar Nacional. 37 minutos y medio del segundo tiempo. Zavara lo hizo. Nacional 3. Plaza Colonia 1. Un golazo de Zavara. ¿Dónde la termina colocando? En un momento de Nacional necesitaba encontrar la tranquilidad del tercero. La pegada del volante. Un volante con gol. Una de las buenas incorporaciones de esta temporada. Una jugada por derecha que llegó hacia el medio. De primera la coloca en el ángulo arriba para liquidar el partido. Quinto gol de Zavara. Esto ratifica que es un jugador que cuando tiene la chance de patear y si lo hace frontal más todavía. Las posibilidades de que la pelota termine contra la red son amplias. Un jugador que hoy había comenzado por afuera. Ahora en estos primeros minutos jugando por adentro detrás del 9. Aprovechó lo primero que le dieron. Golazo B. Con dolor. Sport 8.90.